¡Hola chicos y chicas! Es un gusto, honor y privilegio grande, puedes saludarte el día de hoy, domingo 24 de diciembre de este año 2023. Si aún no me conocen, mi nombre es Oscar Tolico y soy creador de contenido sobre videos, tutoriales e informativos de nuestro hermoso país de la eterna primavera, Guatemala. Y en este video especial es para desearte una feliz navidad, que la pases de lo mejor en familia y amigos y puedas disfrutar al máximo en estas fiestas de fin de año. También quiero agradecerte por todo el infinito apoyo que brindas a través de mis redes sociales, YouTube, Facebook y TikTok. Hemos llegado durante este año 2023 a la cantidad de 11,000 suscriptores en este canal principal de YouTube. Y gracias a ti, que formas parte de la audiencia y apoyas cada video tutorial y cada video informativo. Además, también agradecer a las personas que forman parte del canal secundario que se llama Tutoriales USAC con Oscar, que ha llegado a una cifra de este año de 2,400 suscriptores en YouTube. Un canal que va dedicado para todos los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, para todos los procesos de admisión y así poder ingresar a la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. No me queda nada más que desearte un feliz y próspero año nuevo 2024. Que el siguiente año puedas alcanzar todas tus metas, todos tus objetivos y que trate la manera de practicar la constancia. Porque con la constancia se obtienen grandes resultados. Así que, que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Y gracias por todo el apoyo que me han brindado a través de las redes sociales. Gracias asimismo con los canales que se colaboraron en este año 2023. En esa transmisión en vivo que tuvimos con la creadora de contenido, Ashley Escobar, tuvimos una transmisión en vivo durante este año, el cual le enviamos un cordial saludo y gracias por colaborar con el canal. De igual forma, a nuestro gran amigo Damián Rivera, con su canal Guatevideos, que ha sido de gran ayuda. Damián Rivera ha presentado y ha obsequiado también diferentes tutorías de forma gratuita para los seguidores de este canal. Y asimismo ha colaborado en compartir el contenido. Y muchos creadores de contenido más que se han unido también a este proyecto de Oscar Tolico. Así que, que tengas una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Y seguiremos creando más contenido de calidad para poder aportar conocimientos a la juventud guatemalteca y a la juventud del mundo. Muchas gracias por todo este apoyo en este año 2023. Que Dios te bendiga, bendiciones y éxitos. Muchas gracias. Gracias.